En realidad solo quería hacer esto para... La bichota enciende el internet y confirma su ruptura con Faith Papi, estate tranqui Dándole una nueva oportunidad a su ex pareja Noel Dobleam Y es que como vimos, la colombiana desapareció de las redes últimamente Algo que se hizo extraño para muchos de sus fanáticos Sin embargo horas después se supo por algunas fuentes Que Carol le estaría pasando un mal momento en su relación con Faith Algo que los llevó a cavarla y cada uno seguir con su camino Y es que la bichota habría dado indicios de que quería estar soltera los últimos días Además se dejó ver pasando la tusa de su vida Pero nadie, nadie pudo amarte como... Junto a sus amigos más cercanos en Hawái Hecho que le dio más sentido a su separación Por esta razón se pudo ver al Ferch un poco triste Y con una actitud bastante diferente últimamente Misma que dejó a sus fans con mucho que pensar Pero para sorpresa de todos saldría a la luz La noticia de que Carol tendría en sus planes darle otra oportunidad a Noel Y olvidar el pasado Pues el boricua también habría desaparecido de las redes los últimos días En los que Carol también desapareció Y además se supo que los dos habrían transcurrido los mismos lugares de Miami Hecho que se hizo bastante sospechoso para los fanáticos Sin embargo se filtraría la noticia por varios internautas Que asegura que Carol le habría dado otra oportunidad al real hasta la muerte Y decidieron empezar desde cero Algo que muchos fanáticos colocaron en duda Pues la bichota aseguró en varias ocasiones que no volvería con él de ninguna manera Promesa que tal parece esta no cumplió Y aunque no se han dejado ver públicamente Son varios los indicios que le dan sentido a esta noticia Incluso Carol G en sus últimas historias le habría mandado una nueva indirecta Que lo confirma todo una vez más Se dice que a Noel AA saldrá en las próximas horas Y confirmará esta noticia ante los medios Algo que nos deja bastante ansiosos Y ustedes que creen sobre esto Déjamelo saber en los comentarios Y nos vemos en una próxima ocasión En tu canal de tendencias favoritas Virales Pro